bueno la que pasa gente de youtube bienvenidos a este vídeo nuevo es un vídeo diferente hoy toca celebrar y agradecer como ustedes ya saben ya hemos llegado a esos mil suscriptores de hecho somos ya más de 1.100 suscriptores así que primero que todo y lo más importante muchísimas gracias a todos ustedes por haberse unido a esta familia ya hemos superado esa barrera los mil suscriptores y de las 4000 horas requisitos indispensables para monetizar un canal en youtube ya ha empezado con el proceso de monetización entiendo que estoy teniendo un pequeño problema en mi panel de control no sé por qué los vídeos se quedaron ahí como pensando no 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 sé qué pasa pero entiendo yo que ya el tema de la monetización está en marcha también si eres un suscriptor nuevo y estarás diciendo que sorteo no me entero de qué está hablando este señor yo sé que he hecho un trabajo fatal en difundir la información del sorteo pero algunos de ustedes ya saben que prometí que cuando llegáramos a este punto iba a sortear mi primer mes de ganancias así que como ya estamos en este punto estoy aquí para explicarles las dinámicas del sorteo también he dicho que puede que sean dos meses y a qué me refiero con esto calcular las ganancias en youtube es un poquito complicado ya que depende de un montón de cosas depende del vídeo como tal ya no del canal en general sino desde el vídeo como tal del tema del que estás hablando del idioma del país en el que están las personas que están viendo ese ese vídeo en concreto así que depende de una serie de cosas y no tengo ni idea si al final voy a ganar en el primer mes un dólar o dos dólares o cinco o cien o quinientos dólares no tengo ni idea entonces el tema de los dos meses es que si en el primer mes no superamos la barrera de los 100 dólares vamos a dejar que crezca ese premio durante dos meses para que por lo menos el premio sea de algo más de 100 dólares si en el transcurso de los primeros 30 días tenemos más de 100 dólares de ganancias genial hacemos el sorteo uno de ustedes se va a llevar esa cantidad yo los voy a mantener informados de cómo va el tema de las ganancias para que ustedes sepan si al final va a ser un mes o dos meses ahora dinámicas del sorteo esto también es un poquito complicado es que en youtube se complica todo no puedo simplemente escoger un suscriptor al azar basándome en el nombre de los suscriptores porque cuando ustedes se suscriben a mi canal oa cualquier canal dependiendo de la configuración que ustedes tengan en su cuenta de youtube a el creador de contenido le llega o no la notificación de que fulanito de tal se ha suscrito al canal y en mi caso yo diría que sólo conozco el nombre de más o menos del 20 por ciento de mis suscriptores así que no puedo simplemente escoger un suscriptor al azar porque no conozco el nombre de todos así que más o menos he estado mirando y las dos dinámicas más normales o más populares es o bien mediante comentarios en un vídeo o el sistema más tradicional que es con un número y que luego se escoge al azar como no tengo muy claro he estado intentando utilizar aplicaciones que utilizan el tema de escoger algún comentario al azar no funciona muy bien así que no sé si al final voy a utilizar este entiendo que es como el más popular pero las aplicaciones que utilizado no funcionan muy bien así que para estar seguros vamos a utilizar las dos dinámicas así que deja un comentario en este vídeo vamos a utilizar un hashtag deja hashtag sorteo en un comentario en este vídeo si quieres comentar algo más comenta algo más pero por lo menos escribe hashtag sorteo así tú dejas ya constancia de que a de que tu participación está activa en este vídeo para el sorteo y de la misma forma como ustedes saben al inicio de mis vídeos yo dejo mi instagram así que la segunda dinámica o condición si lo queremos llamar así síganme en instagram mándenme en un mensaje interno y yo les voy a contestar con un número así ustedes también tienen constancia en un mensaje de instagram de que yo les di el número no sé si yo les doy el número 30 y luego el día del sorteo sale el número 30 pues ya sabes que has ganado tú y tienes una constancia de que yo te di ese número ahora porque esto del sorteo te preguntarás porque claro todos los youtubers sortean algo así que es normal hacer sorteos si no la intención mía de hacer con este sorteo es que digamos que nos convirtamos en una especie de sociedad que seamos socios porque claro si yo hago algo de contenido y luego no hay nadie que no mire pues no funciona y de la misma forma si hay personas que quieren consumir cierto contenido pero no hay luego no hay nadie que no cree pues tampoco funciona el tema así que son dos partes muy importantes en esa unión así que quiero que nos unamos y que seamos como una como unos socios no y que compartamos el crecimiento de este canal así que este primer primer cheque que es tan simbólico porque claro yo llevo desde enero haciendo vídeos y he estado yo tengo un trabajo de tiempo completo por supuesto y levantarme todos los días súper temprano sábados domingos todos los días entre semana a editar a grabar y tal y no estar cobrando nada la verdad que tienes diez mil momentos en los que quieres tirar la toalla pero bueno ya hemos llegado aquí así que ese primer cheque tiene un valor simbólico gigantesco al margen de la cantidad porque después de tantísimos meses de no haber ganado nada ya estar ganando algo de verdad que es algo muy importante así que yo quiero que eso que es tan importante dárselo a alguno de ustedes porque como digo quiero que seamos como unos socios porque esto esto funciona así si vamos a hacer como una sociedad esto funciona así yo hago un vídeo y lo publico y cuando lo publique a ti te llega una notificación si no te llega esa notificación es porque no has activado la campanita así que activa la campanita te llega esa notificación tú le das al vídeo lo miras lo miras completo escoges alguna parte que te haya gustado le das like si tienes alguna pregunta lo que sea dejas un comentario interactúas y de esa forma youtube dice pues los vídeos de este señor deben ser muy buenos porque tan pronto los publica los suscriptores van miran el vídeo lo miran completo le dan like ponen comentarios estos vídeos deben ser geniales así que voy a mostrárselo a más personas porque los vídeos aparentemente son muy buenos entonces crecemos más más suscriptores más ganancias más sorteos al final compartimos más de ese crecimiento en el canal de la misma forma si yo publico un vídeo a ti te llega la notificación y tú dices a un vídeo no voy a ver de qué es es un vídeo de no sé de cripto monedas lo voy a ver luego y no miras el vídeo youtube en ese caso a decir estos vídeos yo creo que no son muy buenos porque él él lo publicó y luego el suscriptor vio el vídeo le dio vio dos segundos y se fue youtube no sabe que tú en ese momento no tenías tiempo y que lo vas a ver luego youtube lo que va a decir el vídeo es malo porque la persona no terminó de verlo así que no me voy a molestar en mostrarle ese vídeo a más personas voy a dejar que se pierda ya en el olvido en youtube así que seamos una sociedad yo hago mi parte yo hago el contenido de verdad lo hago con muchísimo cariño hago lo mejor que puedo y tú pues mira los vídeos dale like comenta interactúa con el canal para que youtube muestre más estos vídeos a más personas y al final podamos crecer más este desde luego es el primero pero no es el último ni muchísimo menos de verdad voy a compartir lo que más pueda del crecimiento de este canal con todos ustedes así que es eso unámonos continuemos haciendo crecer este canal el día del sorteo no sé no tengo ni idea si voy a hacer un directo no tengo ni idea cómo se hace un directo no sé cómo mostrar mi cara y mostrar en la pantalla de mi computador porque obviamente quiero mostrarles cuando empecé a ganar dinero con youtube cuánto he ganado para que sea lo más transparente posible no sé cómo se hace eso tendré que practicar al margen de eso yo los voy a mantener informados de cómo va para si al final va a ser el sorteo al cabo de un mes o al cabo de dos meses voy a estar también publicando alguna serie de preguntas para saber un poco más de que lo que les interesa aquí en el canal chicos ya sé que son muy pesado pero muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a todos ustedes por favor cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo chicos una última cosa si no quedó claro el tema del sorteo voy a dejar todo por escrito en la sección de descripción así que dale un vistazo ahí a la explicación del sorteo chicos cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo